Libre tránsito para salir del estado de Chiapas sin ser detenidos es lo que piden las miles de personas que integran el Viacrucis Migrante en la frontera sur de México. El contingente partió este lunes con 3.000 personas con motivo de la Semana Santa y portando una cruz de madera que se convirtió en su símbolo. El grupo ya llegó al municipio de Huxtla tras soportar temperaturas superiores a los 33 grados, por lo que algunas familias han tenido que recibir atención médica. Rafael López, migrante venezolano, se refirió a las razones que motivaron a muchos a ser parte del Viacrucis. Que nos faciliten los pasos, la travesía, como dice, no estamos pidiendo que nos regalen todo, que nos faciliten el paso. El paso libre. El paso libre, entiende. Entre tanto, Darwin, el migrante hondureño que encabeza la caminata con la cruz sobre sus hombros, expresa su expectativa de que el grupo se haga más grande con el paso de los kilómetros. Pues tenemos pensados dos pueblos, si Dios lo permite, primeramente, y poder que nuestros compañeros, amigos inmigrantes se unan a nuestra caminata. Protección y respeto de sus derechos fue la promesa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina cuando se le interrogó por el Viacrucis Migrante. ¡Gracias!